¡Hola! ¡Hola! Tienen las greñas locas, el greño es locas Sí, sí tengo greñas, dejen mis greñas ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy va a ser la reunión De esa reunión De meses y meses que les hemos estado Hablando de que va a ser una reunión aquí En la casa de él y que este y que el otro Y sí, bien divertido Al fin, hoy es el día Y ahorita vamos a ir a El Florido Ni se ve que es El Florido Pero vamos a ir para allá a comprar Muchas cosas, ahí vamos a estarles Platicando y viendo, bueno, si no nos da pena Y no hay mucha gente ahí como para grabar Les gustan eso ¡Tal! Ya casi terminamos de hacer las compras No nos faltó tanto, ¿no? De hecho, bueno, nos faltó lo más importante La carne ¿La carne para qué, Karen? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer Pozole Sí, vamos a hacer Pozole La lata que ya venden Karen, estoy manejando ¿Puedes agarrarse? Ay, es que no quiero Ay, flojita Nada más que fuimos a El Florido Les dijimos, ¿no? Y resulta que no tenían bastantes cosas Para hacer Pozole Sí, al parecer sí está bien En cuanto a economía Porque así Sí está barato Porque así te ahorras algo Pero en cuanto a surtido La verdad nos quedaron debiendo muchísimo Sí, bastante Así que ahorita vamos a ir a un Soriana Que nos queda cerca A terminar de De agarrar todo Lo que nos falta Y básicamente es Ya Miren, ahí está la universidad Miren, ahí está la universidad Hijo de ¿También está fuerte esto? Está bien fuerte Miren Bueno, no se ve, ¿verdad? No, todavía no Se te ve un poquito Pero al rato se empezaron a lagrimar Yo creo Y lo único que he hecho Ha sido cortarla Yo hace rato Al quitarle nada más La capa de afuera Moría Es la primera vez Que hacemos Pozole Ya les habíamos dicho, ¿verdad? Che Hijo Ay Está llorando Porque es la primera vez Que hacemos Pozole Es un momento emotivo En Kike's Place La canija Las doce bollas Están canijas ¿Esta se la quitó? Sí Ay, ¿por qué me estás grabando? Estoy llorando Le voy a mandar un saludo especial Así llorando A Víctor Mi alumno Que se me olvidó mencionarlo En el video pasado Ah, miren Con tape negro y todo Me corté por estar picando Dechuga Dechuga Miren Y así se va a cortar Si no agarro Es que está bien difícil Prefiero así Sabes como que ya superé Esta cebolla Ya no me hace llorar Yo no la supero Una vez me hace llorar Ya lloro para siempre Es que mira No digas groserías Estás en un video Que se te Mi cómoda Te hizo toda la cebolla Pues yo no quería agarrarlo Así Ay, espero que a ustedes No les guste la cebolla Bien picada Porque Soy nivel uno En este Oh, my God Estoy Exhausta Sí, es que Desde que llegamos De la escuela Hemos estado Cocinando Limpiando aquí Limpiando acá Para que esté decente Para nuestros amigos Y ahorita yo estoy sola Enrique se fue Fue a A la casa De uno de sus tíos Para recoger Unas sillas Y una mesa Porque él Muy inteligente Sí, te estoy regañando Quique Se supone que él quedó En que en la semana Iba a recogerlo Para que podamos Instalarnos allá afuera Vamos a tener fogatas Y genial Vamos a tener más babiscos Pero bueno Ese no es el punto Entonces Pues no lo hizo Y ahorita le pregunté Y dije Oh, ¿tienes las sillas Y la mesa? Y es como No, entonces ahorita Ya se fue hace ratito No va a tardar Porque está Relativamente cerca Entonces, cerca Y yo ya estuve Sí, recogiendo Limpiando Ya, aquí tenemos Todo picadito Creo que está La cebolla El rábanos El limón Por allá está La lechuga El pozole delicioso Que ya casi está Supone que me dijeron Que a las seis Lo pagaran Falta un minuto A ver si quedó delicioso Es nuestra primera vez Cociendo pozole Y sí Son las novedades De hoy Yo voy aquí Por el consulado Español Y la cadena Baja California ¿Qué te iba a decir? Me traje cinco sillas Más las que tenemos Ahí arriba Y ya se hacen Pasaditas, ¿no? Y tras la mesa Oye ¿Has hecho vlog? Sí De hecho ahorita Te estoy grabando ¿En serio? Sí Les dije que me abandonaste Sí La abandoné Porque se cortó Y como se cortó Pues ya no puedo No abandoné ¿Si traes la mesa? ¿De qué? ¿Si traes la mesa? Sí Traigo una mesa Y cinco sillas Perfecto Ya regresé Yo estoy aquí en la casa Y miren Quiero que vean Cómo va el pozole Parece que ya está Nada más Le faltaba Poquita sal Pero ya se le eché Así que nada más Estoy esperando A que agarre bien Unos tres minutitos Cuatro y ya Pero miren Qué rico se ve Espero que quede bien Porque si no Qué triste Qué triste Invitar a las personas Para que vengan a comer Y que quede mal Espero que no quede mal Y aquí tenemos A nuestro primer invitado Llegó temprano Y trajo Muchas cosas Llegó temprano Y llegó comiendo Más o menos Lo más importante Está en el referee Pero Todavía no ha salido Y Karen mira Tan tan Ya lo vi Bueno Yo ya lo vi ¡Nieve! Bueno, lo que quiere crecer Aquí no saben que Gustavo se tuvo que ir Ay, sí Pero bueno Hizo acto de presencia Sí, así que Ya sabemos que nos quiere mucho Sí Te queremos Picasso Te queremos Así que ahorita Estamos solos otra vez Dijimos a las siete Son las siete Son las siete Treinta y dos Y no ha llegado nadie ¿Quieren llorar con nosotros? Miren, estamos aquí Tratando de poner música Será muy triste Que la pongamos nosotros Megamix A ver Megamix A ver Prepárense ¿Qué, no? Copywriting Muñeca Se asustó Feliz cumpleaños Ay, babichita El primero de toviembre La muñeca cumplió Cinco añotes Que eso serían Cinco por siete ¿Cuántos? Karen Cinco por siete Treinta y cinco Por favor Treinta y cinco Es que Me pusieron nerviosa Pero soy maestra de inglés Ay, muñeca Cumplió cinco añitos Tiene sueño Ya se ve como cansadita A ver si al rato Cuando lleguen los demás No se empieza a locar Yo digo que sí Sí Y más si le dan ahí comidilla ¿Pero qué le pueden dar? Papitas Papitas En la gomita Miren, toda fea Gomita 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 Te está ignorando Le hace así como Gomita A mí no me felicitan No, tú no cumples años No sé ni cómo cumples años Ya cumplió Es que no me acuerdo Si es en abril Marzo o abril Es a principios de abril Sí Y pues también máximo Porque son de hermano Pero se ven que la gomita Es la mayor Ah, sí Y miren Parece la más chiquita Miren a este Sus popis Sus popis Ay, la muñeca Tiene sueñito Sí Pobrecita Ya hay que dejarlo Nuestros primeros invitados Somos los primeros en llegar Y los últimos en llegar Y yo decía Yo venía diciendo Ya vamos tarde Ya vamos tarde Siempre tenemos que llegar tarde A todos lados Pues llegaron Muy temprano Regréchense Vamos a ver Llegaron más invitados Chelsorado E Iván Hola Music Pax Y estoy aquí ahora Y ahora sí voy a hacer vlog Por fin Porque No, no estás solo No, pero también estoy yo Que Karin ya me regañó Que porque nada más Nada más ella está haciendo vlog Entonces ya me toca hacer vlog Un ratito a mí Y ahora Estamos con Rafael Hola, Karin Ya lo conocen de otro video De hecho Así que salúdenlo Salúdenlo Hola chicos Cómo han estado Los he extrañado Qué bueno que estén aquí Estamos aquí juntos Kike Estoy en mis cinco sentidos Y quiero decirte Enfrente de todas estas Distinguidas personas ¿Dónde? Y Karin Que tus ojos Me han cautivado Desde el primer momento Que te he visto Chelsorado ya está llorando Por favor detente Que tus manos tan celosas Y limpias Como las de un Barbie Cuando acarician Mi mejilla Eso no va a pasar Y ahora no esperamos esto Dicen cuando me roto el corazón Me dejan en una relajación Tan extrema Que puedo soñar Contigo y contigo Una vida juntos Por eso Kike Dos corazones rotos Quiero Yo lo estoy pasando muy bien Si te quieres cazar Con el culgar El culgar El culgar El culgar no cuenta Me siento mal Me siento mal De verdad Hay tres corazones rotos Hay tres corazones rotos El de Kike El de Kike El de Kike Pues también El de Kike El de Kike Que no miró Que no miró Que no miró Es la primera boda No miró El final feliz que esperaba No lo puedo creer Mi actuación de Impactado Les voy a presentar Creo que ellos no los conocen Gaona El buen Gaona Y Paco Ya estamos a punto De comer Karen y yo Porque Bueno Ellos ya nos ganaron Pero miren Quieren que vean El pozolito Que nos vamos a comer Están diciendo Que está bueno Quién sabe Quién sabe Hasta que yo lo pruebe Vamos a ver Si está bueno Ay porque en este momento Va a haber Si para que ven como Vienen a visitarlo Chamacos Está riquísimo Ay que bueno Gracias Si que casate conmigo No Iman No ya te dije que no Resítate Está muy rico Nos estamos obligados a decir No voy a pagar No 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 Ay se me vio Pero si me la tomo No quiero que Se vaya a morir Ay creo que lo que me Es gopro ¿no? La muñeca ya quiere a todos Te voy a cuidar tu palito Les voy a presumir el fuego Lo hice yo solo Nadie me ayudó Mentira Mentira Me cayó Humo en los ojos Karma Miren que bonito está Pero si lo hice yo solo Es cierto Voy a quitar cuando dicen que no es cierto Yo lo hice solo No voy a olvidar Será fantástico encontrar Nadie que diga no O a donde ir Aquellos que se aman Es una cara Es una pizza Es una pizza Es una pizza Es una señorita Cara de punta Pero me pego No me mande a la chingada Señorita Señorita Cara de Pero que sea desértica Oh si Desértica Desértica Que vergüenza Me equivoco Pero que sea desértica Oh si Desértica Desértica No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantendré Nuestro destino Así es Pokémon Ya Ya Amigos En un mundo Por salvar Pokémon Tengo que atraparlo No se vuelve a vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Pokémon Que se lo coman Que se lo coman Cuidado Karen Ay es que se rompió el palito Oh no Yo jamás renunciaré Hola Ya tenemos sueño ¿Tú Dulce tienes sueño? Yo si poquito ¿Tú no? Poquito No No y si no tengo sueño Ahorita con el humo Soy muy triste Porque ya se acabó Esto Si ya casi se acabó Ahorita Ahorita los voy a despedir A todos Miren Máximo Es el único Que está aquí con nosotros ¿Verdad Máximo? Simón Ya se terminó La fiesta Reunión Así que vamos a despedir A todos ¿Cómo te sientes Karen? ¿Te gustó? Buenos días Buenos días Ya verdad Buenos días Ya Gracias a los invitados Gracias chicos Estuvo muy rico Nos lo pasamos súper Y no nos pagaron Por decir Esta vez no Esta vez no Aquí todos Colectivamente Estamos para decirles Que se suscriban A mi canal Ni lo voy a poner En la descripción Ni lo voy a poner No es cierto Si vayan a verlo Miren sus caras de sueño Bueno en especial En especial esta cara La cara de Karen Bien feliz Bye Pero me da pena Mira Iván no me deja de ver ¿Cómo no me va a dar pena? Vamos a verlo Digo ¿Habrá todos a cantar En frente de todos? No yo no Iván sí Iván es músico Vas a cantar conmigo Y no vas a decir que no Está grabado ¿Cómo no me va a dar pena?